La Universidad Anáhuac se ha posicionado como una de las más importantes de Puebla y para consolidar su prestigio presentó ocho nuevas licenciaturas, maestrías y la actualización de programas. Con una alfombra roja y un evento multimedia, los estudiantes de esta casa de estudio recibieron a los invitados especiales a quienes les mostraron parte de lo que es esta universidad. El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temolzin, señaló que en los últimos años han destinado 200 millones de pesos para la ampliación de la infraestructura y la apertura de estas nuevas licenciaturas, maestrías y actualización de programas. Y justamente estos nuevos programas, esta nueva oferta, se suma a esta consolidación de programas que queremos ofrecerles. Y esa misión nos compromete, y nos compromete de una manera especial con cada una de las familias de Puebla que ha tomado la decisión de cedernos a lo más valioso que puede tener una familia que son sus hijos. Y al mismo tiempo las preparatorias a lo más valioso que tienen, que son a sus estudiantes. Cada historia de cada uno de ellos aquí se va convirtiendo en una realidad como lo vamos viendo con nuestros egresados. Destacó que esto les ha permitido lograr un crecimiento sostenido de 20% en su matrícula y alcanzar la certificación de sus planes de estudios. Las nuevas licenciaturas a las que podrán acceder los nuevos estudiantes son Moda, Innovación y Tendencia, Ingeniería Mecatrónica, Relaciones Internacionales y Arquitectura. En el área de posgrados, los egresados podrán estudiar una maestría en Desarrollo de Capital Humano e Ingeniería para la Dirección de Operaciones. Asimismo, se actualizaron los programas de licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento y la maestría en Alta Dirección de Empresas. Con esto, la Universidad Anáhuac reafirmó su compromiso de mantenerse a la vanguardia de las necesidades del mercado y formar a los jóvenes con una visión de competitividad global. Julio César Morales, Tribuna Noticias.